Saludo cordial, bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas. Las noticias de hoy. Mucha atención, en las últimas horas se sabe que los militares, todos los nacionalistas del batallón Azov bloqueados en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol se rindieron, anunció el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según Igor Konashinkov, el territorio de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, donde el grupo de militares ucranianos de Azov estaba bloqueado desde el 21 de abril, fue completamente liberado, declaró el portador del Ministerio de la Defensa rusa, Igor Konashinkov. Viernes 20 de mayo, la rendición de los últimos combatientes ucranianos atrincherados desde hace casi tres meses en la siderúrgica Azovstal de la ciudad de Mariupol, un paso clave en la estrategia de conquistar el este del país. Desde el 16 de mayo, 2.439 nazis del batallón Azov y militares ucranianos bloqueados en la acerería se rindieron. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, las tropas eslavas pulverizaron un campo de entrenamiento militar en Ucrania, según informaciones de Hispan TV. En contexto, se habla de la destrucción de un campo de entrenamiento de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania en la región de Odessa y eliminaron 270 nacionalistas, según la reseña del Cartel de la Defensa Eslava. Según Igor Konashinkov, del Ministerio de la Defensa de Rusia, afirmó este sábado que unidades de cohetes y de artillería, fuerzas terrestres del país, atacaron y destruyeron un campo de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Ucrania, cerca del lago de Sazik, en Odessa. También se habla de la destrucción de 43 baterías de artillería y morteros, así como lanzacohetes múltiples grados, municiones y un sistema de defensa aérea MUC-M1 en la región de Kharkov, cerca de Mayaki. El Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas también dio el siguiente reporte, que fue entregado este sábado, donde da cuenta de la destrucción de una gran cantidad de armas y equipos suministrados aquí por Estados Unidos y ciertos países europeos, que iba dirigida al continente de las tropas ucranianas destacadas en el Donbass, en el este de Ucrania. Así tras palabras del militar, habla que en la zona de estación ferroviaria de Malin, en la región de Sitomir, fue destruido con misiles de emplazamiento marítimo de largo alcance y de alta precisión Caliber, una vasta provisión de armamento procedente de Estados Unidos y de los países europeos. Además, dijo que los sistemas de la defensa de Rusia derribaron un avión Su-25 ucraniano del pueblo de Beliskoy en Donbass y otro del mismo modelo fue interceptado en Novaleskandrovka, en la provincia ucraniana de Kherson. De igual modo, la defensa rusa destruyó 14 aviones no tripulados, es decir, drones, en distintas partes del territorio ucraniano. Según Hispan TV, la aviación rusa pulverizó cuatro puestos de mando, un arsenal junto a la localidad de Drobyshevo, en el norte de la región del Donetsk, atacando 47 zonas de concentraciones de tropas y vehículos militares ucranianos, también almacenes de combustible destruidos cerca de Odessa. Este comunicado habla de 270 nacionalistas que habrían perdido la vida, 52 unidades de Ucrania que habrían sido destruidas como resultado de los ataques aéreos rusos en las últimas horas, agrega el portavoz. Ojo a este dato que están revelándolo medios internacionales. Liz Truss, quien es la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, está buscando acrecentar las tensiones entre Rusia y Reino Unido, que se forme un nuevo zambapalo de Rusia con otro país, para que así tenga más argumentos la OTAN de poder seguir enviando armas a diferentes naciones. Todo es un business, la venta de armamento, ¿no? Pero, ¿por qué se los estoy diciendo? Pues resulta que ahora están buscando una nueva ficha para lograr este objetivo. Y es que, escuchen el dato de la ministra que dice que Londres quiere enviar armas avanzadas a Moldavia, y alega que puede existir una supuesta amenaza de invasión por parte de los rusos, en declaraciones que ha entregado en una entrevista con el diario The Telegraph este viernes. Al hablar de la ayuda militar a Kiev, Truss declaró que se están llevando a cabo conversaciones para garantizar que no solamente Ucrania, sino que también Moldavia, que se encuentra al suroeste del país y que tampoco es miembro de la Alianza Atlántica, tenga defensas que cumplan con los estándares de la Alianza en referencia a llevar equipos modernos a que sustituyan los de la era soviética y militares entrenados para utilizarlas. Según la funcionaria del Reino Unido, dice que le gustaría ver a Moldavia equipada, según el estándar de la OTAN, que esta es una discusión que mantiene con los aliados, dijo Truss, respondiendo a la pregunta de que si quería que Moldavia recibiera armas e información de inteligencia occidental. Esto pues, obviamente, es una nueva provocación para los eslavos, pues vienen insistiendo que lo que menos quieren es una explosión de la OTAN, y esto sería darle pie a esto, a que los equipos y las armas pesadas de la OTAN estén a tiro con Rusia. Y las cosas se podrían colocar de un panorama muy difícil, puede llegar a concretarse. Ustedes saben que la respuesta ante una situación de esta sería la técnico militar, lo ha dicho Putin. Y estaríamos esperando nosotros en las próximas horas la respuesta a estas declaraciones por parte del Kremlin. El gobierno de Vladimir Putin aplica el ojo por ojo en las últimas horas, nuevamente en reciprocidad a las sanciones que vienen aplicando desde Occidente y la Unión Europea. El oso del Kremlin, mucha atención, se cansó o se está cansando del entramado de las sanciones que se vienen aplicando y ha emitido un comunicado dando a conocer un listado que consta, preste mucha atención, 93 personas de Estados Unidos a los que les está prohibiendo la entrada al país de Rusia. Como les decimos, viene en represalia a las sanciones que se vienen implementando para dañar la economía de los rusos. Pero, ¿quiénes están detrás de esta lista? Mucha atención, según los medios internacionales, se habla del jefe del Pentágono, el general Yud Austin, está el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonio Lincoln, el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la cúpula de la CIA, William Burns. Le tienen ya prohibido, está vetado para poder entrar a Rusia. Como lo decimos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió esta orden en reciprocidad a las sanciones que se vienen aplicando en esta misma índole con los rusos en los países sancionadores. Vamos a leer algunos apartes de lo que dice el comunicado de Rusia, específicamente desde la Cancillería, y cito el siguiente párrafo de las declaraciones que ha emitido la Cancillería de Exteriores al respecto. Según Rusia, no está buscando confrontación y está abierta para un diálogo honesto y respetuoso, separando al pueblo estadounidense que invariablemente goza de nuestro respeto de las autoridades de Estados Unidos que incitan a la rusofobia y de aquellos que prestan servicios. Estas son las personas que se incluyen en la lista negra rusa. Mucha atención, reza el comunicado de la Cancillería rusa. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, recalca que las acciones hostiles de Washington se volverán como un boomerang contra Estados Unidos y serán rechazadas como es debido. Se lee en la parte del comunicado del ministerio. Mucha atención porque TAS también está reseñando que Rusia apuntó contra Canadá de la misma manera que lo hizo en las últimas horas contra Estados Unidos, prohibiendo los permisos de 26 ciudadanos en respuesta a las medidas anunciadas anteriormente por Canadá, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, anunciando que entre los residentes de Canadá incluidos en la lista se encuentra la esposa del primer ministro canadiense, comandante militares de alto rango. Según el ministerio, esto en respuesta a las declaraciones de las autoridades canadienses de otra ronda de sanciones contra Rusia que incluyó no solamente a representantes de la administración sino también a funcionarios de los círculos militares y comerciales, así como a sus familiares cercanos. Bueno, señoras y señores, se conoce hace pocas horas que los eslavos cumplieron con la advertencia de dejar sin gas a Finlandia y así se ha confirmado hoy. Pero no por el hecho de que este país haya solicitado su entrada a la OTAN y que este sea el motivo a la represalia que tomó Rusia. No, señor, porque lo vienen diciendo algunos medios. La razón es que desde Gazum, que es la encargada, empresa encargada, de negociar los contratos del Estado finlandés para sus usuarios, decidió aplicar el veto al pago en rublos al país ruso por los suministros anteriores que por eso, según lo confirma TAS, Gazprom ha confirmado la interrupción del suministro de gas de Rusia a Finlandia hoy sábado a través de un comunicado. Es decir, le han cerrado la llave, además porque no pagó lo que debía ni en rublos ni en euros. Y todo es un negocio. Y Finlandia se suma a la lista de países sin amistosos del oso que se ha quedado por fuera del suministro de gas. Y quienes piensan que el Kremlin va a quebrar porque le están vetando la compra de gas, están literalmente equivocados y se los digo con todo respeto. Y por lo que están diciendo también los medios internacionales, se sabe que sencillamente China e India, que son dos aliados importantísimos, dos potencias aliadas de Rusia, es allí donde va a ir a parar todo el petróleo que tiene a la venta la nación eslava que dirige Vladimir Putin. Escuchen este dato. China disparó sus compras de petróleo ruso a un récord de 1,1 millones de barriles diarios. Es uno de los movimientos del mayor importador del petróleo. Las importaciones del petróleo ruso por vía marítima de China se disparan casi un récord. 1,1 millones de barriles diarios frente a los 750 mil del primer trimestre de este año y los 800 mil barriles de petróleo del 2021 según la estimación de Vortex Analytics y que estamos extrayendo también del portal Negocios TV. Por eso les decimos que ya existen compromisos. Por ejemplo, miren lo que está pasando con Hungría por el hecho de que la Unión Europea y Estados Unidos le están presionando para que deje de importar, es decir, que vete, que apoye las sanciones en contra del petróleo ruso. Pues sencillamente él tampoco está siguiendo las órdenes que vienen de Occidente. Estamos hablando de Víctor Orban. Pero a través del ministro de Relaciones Exteriores de Hungría en las últimas horas, Peter Sijarto, dijo este viernes que la economía húngara moriría sin el abastecimiento del petróleo y el gas ruso. ¿Qué dijo el funcionario? Si estamos desconectados del petróleo ruso, es imposible comprar suficiente petróleo de cualquier otra fuente para hacer funcionar nuestro país, nuestra economía, señaló el funcionario durante una entrevista con el canal Fox News. Por lo tanto, la economía moriría sin el gas ruso. Agregó y remarcó que para refinar otros tipos de crudo y gas diferentes al ruso, necesitarían una inversión tecnológica que complementaría los 550 millones de euros, que es lo que no tienen por el momento. Entonces, el hecho de que algún país se niegue de los países europeos a comprar el gas ruso, no es porque lo veten. Es al contrario. Rusia les deja de vender porque no pagan en euros o no lo pagan en rublos, así como lo está exigiendo Putin. Y porque no han pagado el gas que han consumido de los meses anteriores por ir cumpliendo las órdenes del norte, del tío Sam. Y todo aquí es un business. Esa es la razón. Como quien dice, es mejor calidad que cantidad. O por lo menos eso es lo que dan a entender desde el Kremlin, que no les interesa si están perdiendo un cliente de los países sancionadores. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué tenemos por acá? Hay harta información. La visita de Biden a Corea del Sur. Todo indica que Xi Jinping quiere mostrarle el poderío militar que tiene China en caso de un eventual conflicto militar con la isla. Y es el supuesto apoyo que tendría de Estados Unidos para defenderlo. Es decir, aquí le está diciendo Xi Jinping, mira con lo que te vas a enfrentar si sigues diciéndole a Taiwán que sigan con el separatismo, por así decirlo. Según Hispan TV, China envió 14 casas y bombarderos a la zona protegida por la isla en el primer día de la visita de Biden a Asia. Y esto pues en medio de la gira que dura cinco días del presidente Biden al continente asiático. Aquí dice también que hubo vuelo de aviones de combate J-11, hubo aviones de ataque J-16, así como bombarderos H-16 con capacidad nuclear. Y aquí dice que hubo avión de transporte de tropas y un avión 8J y un J-500 que estuvieron en la zona de identificación aérea de Taiwán. Por su parte, pues las autoridades obviamente de la isla decidieron de manera pronta responder por la seguridad de su espacio aéreo en medio de la gira de Biden y enviaron casas para interceptar el escuadrón chino que sobrevoló las aproximidades de la isla. Es decir, esta incursión aérea fue una demostración de fuerza de la República China a Taiwán en un desafío también para Biden que está en su visita a Corea del Sur y que han aumentado recientemente su apoyo a políticos y ayudas militares a la isla, cuestionando abiertamente el principio de una sola China. Esto es noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este estado a la ley de asignaciones suplementarias para Ucrania como medidas adicionales, validando la iniciativa. Según el comunicado de la Casa Blanca, la legislación proporciona asignaciones suplementarias de emergencia para el fiscal 2022 en las agendas federales para responder a la situación de Ucrania y brindar una asistencia. Escuchen bien el paquete de ayuda valorado por 33 mil millones de dólares fue propuesto y fue avalado por el presidente de los Estados Unidos. Escuchen este dato porque este es un revés para Joe Biden, pues Scott Morrison, quien es el primer ministro de Australia y que estaba en la contienda para su reelección, ha perdido el poder con el partido laborista que ha ganado las elecciones en Australia según lo están proyectando los medios internacionales como la AF. Es una derrota para Biden, pues recuerden que el Reino Unido, Australia con Morrison y Biden conformaron el AusCus como una especie de mini OTAN con el fin de hacerle frente a la estrategia de seguridad militar de China. Pues ahora quedará en veremos qué pasará con el partido de Morrison. Pues escuchen bien, el partido laborista que está liderado por Anthony Albanese ganó este sábado los comicios en Australia según las proyecciones del recuento de los votos que apuntan a que tendrá que hacer alianzas para formar gobierno. Aunque todavía faltan nueve escaños por atribuir, el analista Anthony Green de la cadena local ABC estima que los laboristas no alcanzarán la mayoría absoluta y tendrán que llegar a los pactos para gobernar. Un dato especial, de confirmarse en las proyecciones, los laboristas retornarían al poder después de nueve años. La campaña electoral giró en torno a aspectos económicos a la delza del coste de la vida a raíz de la inflación del 5,1% a la más alta en décadas, además del cambio climático y de la política. En las últimas horas, el presidente de Turquía, Erdogan, instó a Suecia a que deje de apoyar a organizaciones terroristas. El presidente Erdogan de Turquía enfatizó que el apoyo político, financiero y armamentístico de Suecia a las organizaciones, debe determinar, habla de las terroristas y resalta un comunicado a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca. Y oído a este dato, según lo ha dicho la CNN, que se ha difundido una información en las últimas horas de que se mantendrá en operación a las 100.000 tropas que se encuentran estacionadas en Europa en un futuro, pero si hay alguna amenaza de Rusia para los miembros de la alianza, esta se acrecentaría, según informaciones que fueron citadas por funcionarios norteamericanos. Esta cifra podría aumentar en casos de ejercicios militares en la región, además se habla de que si se crean nuevas bases entre el bloque, entre el bloque europeo y si Estados Unidos con el número de militares, pues obviamente esto crecería, según la CNN con las unidades militares, sería más de 100.000 como una estrategia de seguridad. Bueno, lo aumentarían también en el caso de que se protocolice la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN y por supuesto si hay alguna amenaza por parte de Rusia a estas dos naciones. Y por eso Rusia ya está poniendo la carne en el asador con la OTAN y ya lo dijo hace pocas horas. Bueno, si así son las cosas con la expansión, bueno, me colocan 12 unidades militares en la frontera con Finlandia y las armas nucleares a tiro con Helsinki. Por lo menos eso fue lo que dio a entender el ministro de Relaciones Exteriores que presuntamente ya van a comenzar a analizar y a apostar estas armas, estas unidades militares en la defensa de la seguridad de Rusia en la frontera con Finlandia. Y en su efecto, pues también lo harían con Suecia. Mucha atención porque Alemania va a suministrar a Ucrania 15 blindados Gepard en julio, según acordaron durante una conversación con el ministro de la defensa alemana Christine Lambert y su homólogo ucraniano Alexei Resnikov. Después del llamado de atención, después de, bueno, llamarle la atención a Alemania por la demora en las entregas de las ayudas que prometieron. Según Lambert, el ministro de la defensa destacó que Ucrania quiere la entrega más rápida de los blindados, incluye 59 mil cartuchos de munición disponibles desde Alemania. Según Alemania, el Gepard es una arma eficaz que también tiene efecto disuasorio, por ejemplo, para la defensa de infraestructura crítica, declaró a funcionaria citada por medios locales. Trabajarán juntos los primeros días de julio para dar la entrega de los 15 Gepard, que para que estén listos en el uso con las tripulaciones entrenadas a mediados de julio, dijo el viernes, el embajador ucraniano en Berlín, Andrei Melnyk, que volvió a remeter contra el gobierno alemán y contra el presidente Olaf Scholz, diciendo que por falta de decisión en cuanto al envío de armas pesadas a Ucrania, pues las cosas se han puesto un poco difíciles. Mucha atención porque se viene hablando en las últimas horas de la viruela del mono. ¿Qué tanta riesgo hay en la población? Hay un artículo especial que extraemos del diario El Tiempo, que hablan que, de hecho, el virus se ha expandido por varios países del mundo y hasta el momento Reino Unido reporta 20 casos, Portugal 23, España 21 y hay 19 sospechas. Italia tiene 3, Francia, Alemania, Suecia, Australia y Estados Unidos registraron su primer caso al igual que Canadá, donde hay 17 pacientes sospechosos. La BBC dice que hay casos confirmados en Reino Unido, España y Portugal y es el brote de la viruela del mono más grande y extendido que jamás se haya visto, aseveró el médico de las Fuerzas Armadas de Alemania. ¿Por qué las autoridades están, bueno, haciendo el llamado para que estén en alerta? Porque no existe un tratamiento para esta infección, la cual podría llegar a órganos del cuerpo, como el cerebro o pulmones, y ocasionar el deceso en las personas según el Instituto Nacional de la Salud. Eso sí, la evidencia científica es que hasta el momento resalta que la incidencia para perder la vida es de uno en mil casos. La OMS también está revelando que los grupos más vulnerables a esta enfermedad, al virus címico con los adultos jóvenes, se habla de las mujeres embarazadas, personas de inmunodeprimidas y niños. De hecho, la mayoría de las defunciones se producen en los niños pequeños, asegura la organización. Aunque la viruela se transmite por las vías respiratoriales infectados en el país ibérico, indicarían que el contagio se dio durante relaciones entre personas del mismo sexo, destaca la directora. Aún así, es prematuro afirmar que esta enfermedad tipo Pox, probablemente es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el modo de transmisión, de suponer que la actividad es necesariamente por transmisión entre relaciones sexuales, subrayó Michael Skiner, quien es virólogo del Imperial College de Londres de la AFP. Información que tenemos a esta hora a través del canal Noticias de Última Hora. Ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Dios los bendiga. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal. Activen la campanita roja de notificaciones para que esté informado todos los días de nuestro contenido. Y los invitamos, si creen que tiene utilidad este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Y un abrazo fuerte para toda la gente en todo el mundo que nos siguen en nuestro canal. Noticias Internacionales